Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9, Radio Fénix, una radio para toda la gente. Estamos nuevamente con ustedes y vamos a contarles una pequeña historia. El 18 de marzo de 2019, ProArte Mercedes, el centro egresado del Colegio Florentino Ameguino, inauguró oficialmente la 67ª temporada de conciertos. Y en esa inauguración estuvo presente el maestro Aquiles Rollero con su quinteto en una velada maravillosa donde presentó su último trabajo en ese momento, Secretos Conocidos. Recuerdo que le hice una nota, que lo conocí después del concierto, que me quedé maravillada con sus interpretaciones. Es un pianista realmente excepcional. Y desde allí surgió una linda amistad. Una amistad que, a pesar del tiempo y de la distancia y de que no nos podemos ver como nos gustaría, sigue estando. Y este domingo, Día del Padre, 20 de junio, fíjese todas las fechas, ¿no? ProArte Mercedes, en su ciclo virtual, va a presentar por Telerred aquel concierto maravilloso que nos dio el maestro Aquiles Rollero. Y hoy, por supuesto, lo tengo en el teléfono y lo voy a saludar y vamos a charlar de esto que tanto nos gusta a los dos, de música. ¿Cómo le va, maestro? Buen día. ¿Cómo anda? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Susana? Bueno, como siempre, un gusto poder estar en tu programa y estar con ustedes, con vos, con Marcelo. Realmente gente amiga del corazón de verdad. Y es cierto lo que vos estabas diciendo, no habíamos tenido contacto previo a ese concierto, ¿verdad? Creo que nos conocimos esa noche. Sí, esa noche. O sea, yo conocía de tu existencia como persona de la cultura que sos, periodista y demás, yo sabía, pero no habíamos tenido la oportunidad de cambiar ideas y de conocernos y de charlar un poco cosas que pasó esa noche. Tengo un recuerdo maravilloso de esa noche. Sí. Así que bueno, y tal cual como decís vos, y después se generó una amistad que por ahí a raíz de los acontecimientos que tenemos que vivir no nos permite, digamos, alimentarla y fomentarla como quisiéramos, ¿verdad? Pero bueno, estamos bajo estas circunstancias. Seguro. Bueno, maestro, qué noche aquella, qué maravillosas las interpretaciones que usted nos brindó, tanto con su quinteto como solista, y qué hermoso el repertorio que está en ese disco, ¿no? En Secretos Conocidos, que tantas satisfacciones le ha dado, porque incluso estuvo nominado en los premios Carlos Gardel, ¿no? Exactamente, exactamente. Estuvo en el, digamos, dentro de los tres nominados, ¿verdad? Del cual salía ese terceto, digamos, del cual salió luego el ganador. Pero sí, la verdad que fue un disco que me ha dado, sigue dándome muchas satisfacciones porque sigo recibiendo elogios de ese disco y la gente que dice que le gusta y que, bueno, nada, esas cosas que a los artistas nos hacen tan felices. Pero la verdad que sí, y estuvo nominado para los Gardel 2017, ¿verdad? Así es. Pero bueno, vamos a contar un poco para que los oyentes tengan una idea más amplia, ¿no? De todo lo que usted ha hecho y hace por la música. Usted comenzó estudiando piano muy chico con la profesora Noemí Berti y nada más y nada menos que con el maestro Vicente Scaramuza, que acá lo hemos nombrado muchas veces, y a lo mejor la gente que no es de la música no sabe quién fue Scaramuza. Pero bueno, Scaramuza fue maestro de Marta Argerich, de Bruno Gelber, de tantos músicos, ¿no? Y también suyo, y cada alumno de Scaramuza lleva como un sello, ¿no?, puesto a fuego, que es esa manera maravillosa de interpretar el piano. Bueno, gracias. Realmente, bueno, te agradezco la parte que me toca a mí con respecto a eso, y la verdad que sí, digamos, tanto Noemí, que era Mimi, la señorita Mimi. La señorita Mimi. La primera profesora, la primera, claro. Mi primera profesora y única profesora, porque fue la única profesora que yo tuve. Comencé a los cinco años con ella, y luego, obviamente, también me veía al maestro Scaramuza cada quince días, más o menos, ¿no?, a veces de cada mes, todo depende de cuándo tenía que presentar conciertos. Entonces, Mimi me llevaba hasta el estudio del maestro y ahí terminaban, digamos, de pulir un poco las obras que iban a hacer a ese concierto. Y, sin duda, se formaron grandísimos pianistas con el maestro Scaramuza, por supuesto, grandísimos pianistas. Es verdad que tenía tan mal sentido. Y era, era bravo, era bravo. Pero, ¿querés que te diga una cosa? No conozco maestros de élite, ¿no?, de excelencia, que no tengan un cierto, digamos, dejo rasgo, de, vamos a llamarle, firmeza en las expresiones con respecto a sus orientaciones hacia los alumnos. Mira, puedo decirte muchas cosas, pero lo puedo resumir en una frase que es que, no una frase de él, no, una frase mía, que es que nunca he visto un alumno exitoso de un profesor complaciente. Exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, sí. No solamente en la música, sino en cualquier disciplina, y no solamente en la cultura. Vos fijate lo que es la formación de un tenista. A ver si los tenistas, cuando se forman, mirá, yo charlaba con Gabriela, con Zabatini, en alguna oportunidad que vino al estudio, que iba a grabar, le gustaba, le gusta muchísimo la música. Y charlábamos precisamente de eso, ¿no? Y establecíamos así una especie de paralelo entre la música, el tenis, y otras diversas disciplinas. Sí, sí. Y es duro. Es duro. La carrera detrás de la búsqueda de la excelencia y los primeros planos es durísima. Ni hablemos de la danza. Obvio. Ni hablemos de la danza, por ejemplo. Es terrible. O sea, así que bueno, no, como te decía, no conozco ningún alumno exitoso que provenga de un profesor complaciente. Entonces, sí. Y realmente, Vicente, el profesor Escarabuzza, tenía, el maestro Escarabuzza, tenía un carácter fuerte, ¿no? Dominante. Un hombre que sabía cómo transmitir sus conocimientos. Mientras que todo estuviera bien, era afable, porque era afable. Ahora, cuando alguna cosa no era corregida en tiempo y forma, o lo que se consideraba que debía ser corregida, se ponía bravo el maestro. Pero no mucho más que otros, ¿eh? No mucho más que otros. Y después usted estudió con otro grande, que cuando comenzó con estudios de armonía, contrapunto, instrumentación, con el maestro Jacobo Fischer, que fue otro ícono, ¿no? Dentro de la enseñanza musical. Un maestro increíble. Pero vos fíjate, ahí tenemos una personalidad diferente. Porque Jacobo era siempre afable. Con su pipa explicaba las cosas de una forma muy... Porque era docente también, Escaramuza, por supuesto, que era docente. Pero una forma de comunicación mucho más afable, mucho más amigable. Siempre era desde la... Claro, era... Yo lo veía como si fuera... Porque ya era un hombre grande y yo era un... Bah, yo tenía 15 años cuando fui a aprender este contrapunto con el 14. Este... Que fui a hacer la... Digamos, la carrera de instrumentación sinfónica con el... O sea, obviamente armonía y contrapunto y luego... Este... Composición en la instrumentación sinfónica. Este... Y... Y realmente era... Era como si esas clases me las dictara un abuelo mío. ¿Entendés? Muy afable. Tal vez sería su figura... Que, como digo yo, era una especie de Papá Noel sin barba. Su pipa. Era todo un clima que se generaba. Muy, muy, muy hermoso. Tengo unos recuerdos increíbles. Aparte, bueno, un músico de nivel internacional, ¿no? Sí, sí. Tal vez yo creo que pasa esto con algunos maestros. Sobre todo más con el instrumento. Que cuando se va a hacer otro tipo de estudio. Como es la armonía, el contrapunto, la instrumentación. Que abarcan otros ámbitos, ¿no? De la música. No sé. Yo siempre he tenido más noticias de músicos que... De los instrumentistas que dan clases. No sé, tal vez, como bien dice usted, un poco por cuestión de personalidad. Pero tal vez también porque escuchan tanto y tanto y tanto. Y son tan grandes musicalmente que también llega un momento en que probablemente haya un cierto hartazgo también, ¿no? Bueno, sí. Eso puede. Y sí, a veces, vos sabés que hay momentos. Y hay momentos de sequía, de inspiración. Y hay momentos donde, inclusive en la carrera del mismo instrumentista. Hay momentos donde te parece que estás estancado. Te parece que... Sí. No te olvides que yo empecé desde los cinco años e hice música clásica hasta los quince. Claro. O sea, tocaba, claro. Tocaba música clásica. También tocaba música popular porque ya dentro de mi personalidad eso ya estaba. Entonces, mezclaba un poco de, qué sé yo, de Chopin y de Debussy con jazz. Claro. Porque me gustaba el jazz, ¿verdad? Después me gustó mucho el rock, de hecho, también. Así que... Pero es verdad, hay momentos... Yo creo que, inclusive, estábamos hablando de los profesores exigentes. Yo creo que se da más en el profesor de un instrumentista que los profesores que abarcan esas disciplinas, como muy bien referías vos. Sí. Este... Que es el contrapunto, la composición, eso de que no hay un instrumento de por medio. En realidad, sí hay un instrumento porque cuando uno compone una obra, luego, inevitablemente, se va a sentar al piano a ejecutarla. En mi caso digo piano porque soy pianista, pero guitarrista, lo que fuere, va... Es que, ¿verdad? O sea, que hay un momento donde va a haber un instrumento de por medio. Pero no está la docencia para ese instrumento. Sino en la formación de ese músico en lo que hace a la instrumentación sinfónica o la composición sinfónica. Entonces, eso es otro... Dentro de la misma música, estamos dentro de la música, pero, digamos, yo creo que tiene mucho que ver eso. Que tal vez, si establecemos un porcentaje, haya profesores más exigentes cuando son docentes de instrumento que de la otra parte, digamos, que sería la música escrita. Exacto. Digamos, digamos, ya me muere. Usted empieza a los cuatro años porque usted viene de un hogar musical, ¿no? Su papá... Absolutamente. ...que fue Aquiles Domingo Rollero, una persona sumamente destacada en la música. O sea, que usted está, su hermano, que ha sido, no sé si sigue siendo loco, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sí, sigue siéndolo. Bueno, eh... Primer violín del Cuarteto Llaneo. Ajá. ¿Cómo influyó su papá? Me imagino que usted debía haber vivido en un hogar muy musical, donde iban músicos, seguramente, ¿no? Absolutamente, 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 porque, o sea, yo no tengo recuerdos que no sean con música. Vos fíjate que, bueno, mi mamá es pianista también, ¿no? Digo, es porque vive, tiene 93 años, y es pianista también. Mi papá, pianista y violinista. Yo creo que muchas veces cuando me preguntan por esto, yo digo, yo creo que ya la música la escuchaba a nivel intrauterino, porque yo creo que ya, ¿entendés?, desde que me concibieron mis viejos yo ya empecé a escuchar música, aún dentro de mi madre, ¿entendés? Entonces, eso es como que es una continuidad. Yo nací, pero ya venía con la música, ¿entendés? Y lo que seguramente he escuchado cuando era un bebé, en la curita, los arreglos de mi viejo, tocando el violín, tocando el piano, probando cosas, viniendo artistas famosísimos, los topes de la línea, del tango nuestro, de visita a casa, ya sean directores de orquesta, violinistas, pianistas, bandoneonistas, cantores, que no son cantantes, cantores de tango, que sé yo, yo tengo recuerdos de gente, ¿viste?, muy pero muy famosa, los topes de línea de nuestro tango, venían a casa, porque aparte tenían un profundo respeto por mi padre, como arreglador, inclusive, no nos olvidemos que él hizo arreglos para la orquesta de Maderna, para la orquesta de Caló, hizo arreglos para, bueno, para la orquesta de Cuerdas de Antonio Agri, bueno, digamos, era un, por ahí si hablo yo, que soy su hijo, digamos, mi mirada. No, pero también fue un compositor importante, porque tangos como Mimi Pinzón, como Adiós Maestro, le pertenecen, ¿no?, y ese que lo hace tan bien Goyeneche, ¿no?, ese Mimi Pinzón, cantado por Goyeneche, que es una joya. Hay muchas versiones, hay varias versiones de cantantes notables que han hecho Mimi, pero indudablemente la del polaco es una versión increíble, ¿no? Pero bueno, como todo lo que hacía, lo agarraba el polaco y ya el tango era excelente y cuando lo cantaba él era supremo. Así es, siempre me encanta la anécdota de Aníbal Troilo, ¿no?, que yo digo también qué generoso que fue cuando un día lo llamó y le dijo, mire, usted ya acá hizo todo lo que tenía que hacer, dedíquese a cantar solo porque acá no tiene más nada que hacer, ¿no? Qué generoso abrirle el camino para que siguiera y después Goyeneche como solista fue realmente interesantísimo también, ¿no? Por supuesto. Bueno, y vos nombraste a otro ícono de nuestra música, ¿no?, como es Pichuco. Estás hablando de genios, de talentos increíbles y bueno, y a veces el talento viene ligado a una bonomía como persona. Vos fíjate que le dijo al polaco, seguí haciendo tu camino, que estás para cosas grandes y para otras cosas. Perdón, se lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo Troilo. Claro, que todos los mejores cantantes del tango que existieron, porque todos los mejores estuvieron en control, ¿no? Pero, pero, pero lógico. Seguimos pasando revista a su vida que es súper interesante, su vida musical, y en un momento usted rompe con toda esa estructura clásica, digamos, ¿no?, rigurosa y entra a otro mundo, ¿no?, al mundo de la música popular. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue para mí o cómo fue para el entorno mío? Las dos cosas. Para mí, bueno, para mí era una cosa que ya se venía dando, yo quería, este, quería hacer música popular, ya estaba haciendo mis propias experiencias, te diría, los últimos tiempos, casi simultáneamente con la, con la música clásica, este, pero obviamente no podían convivir, no podían convivir a la música. Por eso, bueno, este, dejo de hacer música clásica, que bueno, yo, fue, fue algo que así lo sentí, y, digamos, no tenía dudas de que lo que estaba haciendo era lo que quería hacer. No me cuestioné si estaba bien, mal, lo que era, era lo que yo quería hacer. Siempre tuve una personalidad bastante fuerte, este, imagínate que en mi casa eran todos músicos, y más allá de que mi papá era un músico de música popular, este, mi mamá era una pianista de música clásica, este, mi hermano, lo, se estaba preparando para ser un músico, también, de música clásica, que de hecho lo es, con, con su, con su puesto de concertino en la Sinfónica Nacional, y otras sinfónicas con las que ha tocado, se ha dedicado a la música clásica. Este, pero, no, era difícil, por eso te digo lo del entorno, porque había otra familia, y un músico que también es pecuagense, que estuvieron, y están tan cercanos, tan cercanos a los rogeros, que, viste, cuando hablas de primos y tíos, cuando no hay lazos de sangre, pero sí, ¿verdad? Este, ese contacto que hace que, por ahí, este, vos digas, sí, porque mi primo es fulano, o porque mi tío, hablas de ellos, y no, no es un hermano de tu madre, un hermano de tu padre, ese tío. Sí, es un hermano, es un hermano de la vida. Y los primos, que son los hijos de él, no son tus primos de sangre. Claro. Es un hermano de la vida, es un primo de la vida, los tíos de la vida, exactamente, exactamente. Bueno, también dedicados a la música popular y a la música clásica. Entonces, ese clan que tenían armado, ese campamento musical que tenían armado los rogeros con los chipolas, cuando alguien se estaba por escapar del corral, ¿qué sería yo? Ocasionaba mucho tumulto, mucha inquietud, ¿entendés? Entonces, sí, se vivieron momentos bravos, porque no podían entender, inclusive también porque se encontraban con músicos, colegas, amigos, que decían, yo no puedo entender, pero Aquiles, que prácticamente es un niño prodigio, Aquilito, porque en realidad Aquiles era mi viejo, yo era Aquilito. Este, este chico, ¿qué es lo que quiere hacer? Este chico no hay. Bueno, sí, le decía a mis viejos, mis viejos le decían, quiere hacer otro tipo de cosas. Igual. Este, y bueno, quería hacer eso y así lo hice contra, contra, digamos, una gran presión del núcleo, medio, este, digamos, familiar, que yo te incluyo a los chipolas, Arturo Chipola, violinista, compañero en la orquesta de Maderna, de mi viejo, y nacido en Pehuajó también, igual que Maderna, igual que mi papá, ¿entendés? Claro. Son todos pehuajenses. Porque usted se dedicó en un principio a hacer, ¿qué tipo de música? Cuando sale de la parte formal, ¿rock? Cuando me, no, claro, cuando me voy de la música clásica, en cierta forma, ingreso a la música popular, tuve un par de años donde no estuve haciendo nada. Me juntaba con algunos músicos, pero no pertenecía a ninguna banda en especial, ni nada, no. Hasta que en un momento llega la posibilidad de entrar a un grupo que había grabado un disco en el año 68, que se llamaba Chubi Chubi, y el grupo se llamaba Pintura Fresca, que es de la camada de Industria Nacional, de la Joven Guardia, de Trocha Angosta, bueno, y de Donald, y de Carlos Javier Ventrán, y de, qué sé yo, de tantos, de Banana, de la Joven Guardia, de Conexión Número 5, toda esa camada que se dio en los 70, ¿verdad? Se va el tecladista de ellos, y entonces me llaman para ver si, como sabían que yo quería hacer música popular y música de rock, entonces me llaman para tocar con ellos. Se me da la oportunidad, la posibilidad, a través de un representante amigo, que era representante de Dariénzo, que se llamaba Curi, muy amigo de mi papá, porque era representante también de varias orquestas de tango, y le comentó a mi papá, mirá esta gente de Pintura Fresca, que terminan de salir con un éxito tremendo, sacaron un solo disco, pero están rompiendo todo, y digamos, porque fue un lanzamiento muy explosivo del grupo, de la banda de pintura, dice, se están quedando sin el tecladista porque se va, y esa sería una oportunidad, si Aquilito quiere hacer música popular, por lo menos ingresa en una banda que tiene trabajo, que es conocida, y así fue como ingresé a Pintura Fresca, cuando yo tenía 17 años, año 68. Mirá lo curioso de esto, cuando tuvimos el accidente en el año 73, con Pintura, yendo a tocar a Santa Fe, en realidad yendo a un reportaje y luego shows a Rosario Santa Fe, Santa Fe primero, tuvimos un accidente automovilístico, y fallecieron tres de los integrantes de Pintura, ahora solamente sobrevivimos dos, Bocho, que era el cantante solista, y yo. Pero ¿qué sucede? A los pocos años, vuelvo a reintegrarme a lo que era aquella nueva aldea, y sacamos un disco en CBS, ese primer disco de lanzamiento, con el nombre de Los Prados, la banda, que fue conocido en toda América Latina. El primer disco era Cómo no voy a quererte. Cómo no voy a quererte. Na, 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 na. Fue un éxito en toda América, de Abre Hispana. Inclusive en México, luego estuvimos como representados por Anderle, que fue el representante histórico de toda la vida, de Sandro, de Roberto. Así que vos fíjate qué curioso. Esa banda que yo estuve tocando cuando tenía catorce, ponéle, catorce, quince años, dejo esa banda para ingresar en Pintura, y luego, el accidente, que no es inmediata, inmediatamente después, porque después del accidente de Pintura, yo empecé a trabajar con otros artistas, trabajé con Denis, con Sergio, haciendo algunos conciertos especiales, Plata, bueno, trabajé con diversos artistas. Y en un determinado momento, como a los dos o tres años, o un poco más también, es que surge esto donde ese grupo tan bueno de Chascomú, que se llamaba Nueva Aldea, ingresa al elenco de la CBS, ¿verdad? Hoy Sony Music, ¿verdad? En ese momento CBS, y con ese lanzamiento de ese primer disco, lo vendimos en toda América. Desde acá, Chile, hasta Los Ángeles. Qué bárbaro. Estamos unidos. Y en esa época era más difícil que un disco tuviera semejante éxito, ¿no? Porque no existía la difusión como fue después, digamos, ¿no? Tremendo. de tal manera. Maestro, y no puedo dejar de preguntarle cómo entra al programa de Susana Jiménez y construye ese vínculo que fue tan exitoso, sobre todo en la primera época de Susana, donde tengo entendido que ella lo ha llamado de una manera que a usted mucho no le gusta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No quería decir porque yo sé que no le gusta, pero bueno. Susana te bautiza, claro. Susana te bautiza y después te queda el mote, ¿no? Sí. ¿Cómo entré? El productor en ese momento de lo que iba a ser el programa de Susana, Ovidio García en ese momento, me pide una reunión un día en el año, esto fue en el 87, ¿no? Sí. Y me dice que quería hacer un programa de televisión con llamadas telefónicas, que ya, viste, era extraño, porque digo, con llamadas telefónicas, en ese momento creo que estaba Entel o algo así. Claro, sí, sí. Compañía donde era poder comunicarse con alguien era una especie de utopía. Había gente que no se estuvo años con una línea a pedir, no sé, 17 años que habían pedido una línea telefónica y no la podían tener. Exacto, exacto. Entonces, cuando él me dice, cuando Ovidio me dice, mira, la verdad que lo que quiero, dice, la idea que yo tengo es hacer un programa, pero esto tenía un porqué también. Él fue el representante para América Latina de Rafaela Carrá. Y Rafaela Carrá, claro, y Rafaela tuvo un programa en Italia que se llamaba Pronto Rafaela. Es lo mismo que Ola Susana. Es exactamente lo mismo. Pronto Rafaela, Rafaela Carrá, Ola Susana, Susana Quintana. Entonces, él, al ser o al haber sido el representante para América Hispana de Rafaela, tenía esa idea de hacer algo similar a lo que fue ese programa que fue súper famoso en toda Europa, no solamente en Italia. Y súper famosísima Rafaela Carrá, por supuesto. Entonces, bueno, ¿de qué costaba ir un programa de entretenimientos con juegos televisivos, con música y con llamadas telefónicas donde los televidentes participaban? Yo lo miré y le digo, decime una cosa, la gente no puede hablar, no se puede comunicar de, qué sé yo, ponele, que yo diga, llevándolo ahora, no puede hablar de Mercedes a Franklin. Y vos querés hacer un programa de todo el país para que la gente entre. Lo decía, la gente no logra comunicarse de Palermo a Villagrepo o de Palermo a Villanera y vos querés hacer eso. Siempre tiene problemas, cortaba las comunicaciones que yo me hice, no, no, pero yo creo que esto va a funcionar y qué sé yo. Bueno, le digo fenómeno y quién lo va a conducir? Susana Jiménez. Susana. Susana en ese momento era una modelo, ¿correcto? Sí. Era una modelo, una modelo, claro, era una manequén. ¿Te parece? Sí, sí, no, tiene mucha onda, vos viste, es muy fresca, es espontánea, me decía él, no, va a funcionar. Y yo, digamos, que conocía mucho de televisión y de hecho estuve muy ligado y después seguí ligado a la televisión. Viste, cuando son esas cosas que vos decís, la verdad, no, no sé si esto va a funcionar, decía yo. llamadas telefónicas desde... Y entonces me ofrece la dirección artística musical del programa. Año 87 debutamos en ATC, primer año de ATC, que estuvimos un solo año en Canal 7 en ATC y después ya nos mudamos con Romay al 9, a las pocas cuadras digamos de ATC, ahí nomás, a tres cuadras de ATC, claro, con Alejandro. Y bueno, salió y fue un éxito tremendo. Había algunas dificultades porque cuando arrancó el programa explotaba, había puesto, me acuerdo del Dell, había puesto una especie de conmutador para que pudiera, porque primero arrancaron con dos líneas, dos líneas normales, telefónicas, ¿entendés? Pero era imposible eso. Entonces dijeron, bueno, vamos a tener que pensar en un computador porque es tanta la afluencia de llamadas que vamos a tener que buscar otro tipo de cosas. En un país donde las comunicaciones eran un tema muy controversial, muy complicado. Pero bueno, y ahí fue y ahí empezó a comunicarse Susana con todo el país y llamaba fulanita de Curuzú Pateá y menganito de Comodoro Rivadavia y fulano de Mercedes y bueno, y fue el éxito que se produjo total, total. Este, éxito que bueno, la acompañó durante todavía porque digamos fue el inicio de una carrera fuera de la carrera de modelo de Susana donde indudablemente bueno, este, se hizo una estrella, una super, mega estrella, así que bueno, hoy la tenemos un poquito, está un poquito complicada con el tema del corona, Sí, 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 dicen que está un poco mejor. Pero yo creo, está mejor, yo creo que va a estar bien. Además de tocar el piano, usted también hablaba con ella, tenían diálogos, ¿no? Era mucho vida la relación entre ustedes allí. Sí, porque me prendía, me prendía, en verdad, en esa complicidad, yo me acuerdo qué sé yo, anécdotas, cosas que por ahí Susana agarraba a la revista People que le decía ella, ¿verdad? La revista Gente, claro, agarraba a la revista Gente y se, digamos, y decían, bueno, a ver, toples de una artista o modelo de ese momento, ¿no? De los 87, de los 78, haciendo toples en una playa, no sé, en Ibiza, por mí. Entonces, yo del piano le decía, a ver, ¿para qué me mostrá la revista? Y me decía, tenga cuidado, maestro, porque va a dormir en la calle esta noche, me parece. Y claro, ese vínculo, ¿verdad? Ese chichoneo, se había producido un vínculo lindo. Yo después me fui en el 91, porque quería hacer otro tipo de cosas. Sí. Y ella, por supuesto, continuó, luego pasó de Canal 9 de Romay a Telefe, ¿verdad? Y bueno, y se quedó en Telefe, siempre. Claro. Hasta la actualidad, por llamarlo de alguna forma, que no sabemos si va a volver con su programa de diferentes características a lo que es, más parecido a lo que estuvo haciendo los últimos años. pero no sabemos si lo va a hacer. los últimos años. Damos vuelta a la página de Susana Jiménez, como verá, estamos pasando revista toda su carrera, ¿no? Que es una carrera ecléctica, riquísima, y que hay de todo, ¿no? Así que bueno, hay que ir eligiendo. También entonces usted se dedicó a hacer algo que me parece que no es fácil, que la gente por ahí lo ve sencillo, pero que hay que ser muy agudo, ¿no? Para lograr un éxito en un jingle. De hecho, muchos tenemos en la memoria algunos que incluso tenían una serie, ¿no? Que se han hecho con actores argentinos de aquella época maravillosa de la televisión, ¿no? Donde donde el jingle era, yo me atrevería a decir casi un arte, ¿no? Porque había que armarlo, hacerlo, y además imponerlo. Cuéntenos esa parte, sí. Y bueno, mira, este, el jingle tiene una complicación que es lo lo reducido del tiempo, ¿verdad? Porque una canción normal tiene unos tres minutos de duración. Un jingle tiene, vamos a tomar, digamos, un término medio, los hay de diez segundos, quince, los hay de un minuto y más de un minuto también, o sea, sería de sesenta segundos o de noventa segundos, son los menos los que duran tanto porque como el segundo cuesta muchísimo en televisión, entonces imagínate que poner en el aire un jingle que parecería ser que no es nada, treinta segundos, pero a una fortuna el segundo, el segundo, es muy complicado. En televisión esos tiempos un minuto, treinta segundos, cincuenta segundos, parece que no, pero es mucho, parece, parece el que no sabe del tema o que lo escucha así dice, pero es nada, no, es una enormidad incluso armarlo también, ¿no? Sí, sí. Pero claro, porque eso se mide por segundos, el segundo Tinelli, el segundo Mirta, el segundo Susana, son segundos y otros, ¿no? No quiero ser excluyente con respecto a otros, pero estoy hablando de íconos, digamos, ¿no? Sí, sí. Es un segundo que la gente no podría creer lo que vale, y dicen, ah, no puede ser, ¿cómo va a costar? Lo que cuesta. Una cosa de loco. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero vayamos a la parte creativa, que era la que te referías vos. Sí. Tenemos que vender, tenemos que vender el producto de ese cliente en una cantidad de tiempo muy reducido. En 30 segundos tenemos que hacer lo que por ahí en una canción normal tenés 3 minutos para venderla, ¿verdad? Por decirte, una canción de Abel, por él, para tomar una, una canción de Abel Pinto, por él. o de Luciano, o del que fuera, o de los nocheros, o de los ratones paranoicos, o lo que fuera. O sea, la canción es maravillosa en ese sentido, ¿no? Lo que puede una canción general. El comienzo, el desarrollo y el epílogo. Exacto. El comienzo, el desarrollo y el epílogo. Como muy bien decís vos, cuenta una vida y el jingle vendría a ser lo que una película lo cuenta en una hora y media de duración, un largometraje, ¿correcto? Sí. El jingle tiene que contar esa historia en 30 segundos, la película, ese corto comercial, tiene que contar la historia en 30 segundos y la música tiene que acompañar esos 30 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que esos 30 segundos o 40 o 50 segundos o minutos está conformado de una canción que empieza y continúa. pero, ¿qué pasa cuando en vez de ser, a ver, una, vamos a tomar un comercial de una, de un yogur de bebé, ¿correcto? Sí. Yogur de bebé. Tenemos una canción con cierto toque infantil, con ciertas reminiscencias porque el bebé, el bebé va a consumir eso a través de la mamá que se lo va a dar. Bien. Entonces, el vínculo conductor es a través de la mamá para entusiamar esa mamá para que le compre ese yogur al bebé. Bien. Pero tiene una cierta lógica musical. Ahora, cuando aparece un comercial que tiene 5 segundos de suspenso, 10 segundos de aparente acción pero que no se produce, estamos en los 15 segundos, luego viene 3 segundos y medio de previo explosivo, explosión previa explosión y luego estamos llegando a los 30 segundos le quedan unos 17 o 14 o qué sé yo, sí, de acción plena que ese auto se lanzó ya por la autopista o anda por la montaña o qué sé yo. entonces, entonces, ¿qué pasa? Pues si toda esa historia ¿en cuánto pasó? En 30 segundos y cuántas divisiones tuvo ese comercial internas, cuántas divisiones internas tuvo ese comercial y bueno, por ahí tenés que dividirlo en 5, 4 secciones dentro de 30 segundos que no son iguales todas, por eso te decía tenemos 5 segundos de suspenso para crear esa expectativa, luego tenés 8 segundos que de otra cosa y hasta hace 13 segundos, 13 segundos, luego tenés una tercera etapa donde tiene 4 segundos 2 y medio entonces estás en 17 segundos y medio y luego desarrollas para llegar a los 30 entonces, ¿qué tiene esto? Tiene una complejidad para que realmente la música y la edición acompañen los diferentes climas o acciones que se desarrollan en ese comercial entonces es muy complejo y te voy a decir más vos sabés que yo soy socio de SAIC hace como unos 40 años más o menos o más 45 y se ha dado a veces la discusión entre yo diría la discriminación más que la discusión entre la música clásica la popular dentro de la popular la diversidad de géneros ¿qué es esto? el tango el rock el blues el folklore el melódico el tropical ok ¿y luego qué? y luego la música comercial que tendía a no ser valorada esa musiquita que para acompañar la bebida esa que salió hasta que los músicos que desarrollamos esta actividad los de la anterior escuela y los de la actual escuela fuimos poniendo en valor esta música porque realmente tiene muchísima importancia y mucho valor tiene valor de creatividad ¿verdad? y por eso te cuento esta anécdota que hasta fue por momentos no valorada desvalorizada y es y es realmente una tarea de especialistas te voy a decir más no voy a dar nombres pero muchos artistas compositores de primera línea me han dicho a a mí y a otros colegas del rubro de la música publicitaria que realmente sentían admiración por esos compositores que componían esas músicas de esos comerciales y te digo te hablo de cantantes artistas y compositores de primera línea que voy a decir fulano de tal no puede decir que siente admiración por otra cosa con las cosas que ha compuesto sí fulano de tal gran 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 este compositor ha compuesto cosas maravillosas y sin embargo reconoce la valía de la música de los comerciales es una música muy específica Susana además hay un equipo que tiene que también trabajar porque hay que saber a dónde va dirigido cuál es el impacto qué tipo de producto hay infinidad por eso yo siempre he dicho bueno eso tenés toda esa otra parte de marketing claro y este y los equipos creativos no no ni hablar pero mire yo que he tenido oportunidad de estar de viajar a algunos países de América y ver por supuesto cuando uno está mira un poco de televisión y demás como para saber también ni los programas periodísticos ni todo lo que tiene que ver con los comerciales y demás tienen la calidad y el impacto que tiene la publicidad yo creo que la publicidad argentina es excelente porque hay cosas que se han hecho que realmente uno las ve en ese poquito tiempo pero que impresionan tanto y que dicen tanto yo digo que a veces es como como a veces hablamos de una buena foto que dice más que mil palabras bueno yo creo que un buen jingle una buena publicidad le da algo a quien la ve que la marca por ejemplo usted ha hecho algunos muy famosos y he hecho algunos 28 30 años he hecho algunos por ejemplo el sabor del encuentro el famoso pati te quiero de las hamburguesas que fue quien no lo cantaba el pati te quiero la fiesta la fiesta inolvidable claro si seguro si he hecho muchas campañas he hecho muchas campañas para las principales marcas automotrices las principales marcas de gaseosas no las podemos nombrar obviamente pero todo el mundo sabe perfectamente cuáles son este y la verdad que sí y bueno y se han se han ganado premios internacionales desde el festival del corto publicitario de Nueva York Clios este internacional quiere decir que como muy bien decías vos coincido plenamente y el mundo y el mercado coincide con lo que vos decís que la publicidad argentina es excelente es excelente es excelente marca una diferencia marca una diferencia es difícil hablar de cosas buenas nuestras porque como siempre dice que somos unos argentinos pagados de nosotros mismos petulantes pero la realidad es que tenemos una muy buena música publicitaria digamos lo que hace puntualmente al trabajo mío y de creatividad de creatividad y de producción no te olvides que también este hay hay muchos equipos creativos del mundo que vienen a grabar comerciales argentinas inclusive también a veces cuando favorece el cambio verdad se producen estas cosas también creo que los que dicen eso de nosotros a lo mejor vamos a partir la diferencia no por ahí un 50% es cierto pero yo creo que el otro 50% es envidia este no se me parece puede ser si puede ser puede ser vos viste que el exitoso siempre genera ese tipo de reacciones en algunas personas eso es inevitable es inevitable este serás envidiado en la medida de que de tu de tu trascendencia también a veces pero lo que te iba a decir es que hay muchos equipos creativos del mundo que vienen a realizar un comercial bajo primero que tenés unos escenarios naturales increíbles después tenés toda la tecnología hoy no hay nada que no tenga Argentina que no esté en el mundo ¿entendés? vos decís qué sé yo Hollywood Disney en Estados Unidos tienen todo y nosotros también lo tenemos porque la tecnología la tenemos también y tenemos gente con mucho talento te iba a decir que el argentino está habituado a veces a manejar bajos recursos entonces eso alimenta su creatividad también claro exacto eso también a veces alimenta tu creatividad cuando una que yo voy a decir una radio que no sea de la calidad y del nivel de la de ustedes pero que sea inferior esa persona se tiene que romper para conseguir esto y ver cómo hace para que ese cable de ese micrófono no haga ruido porque resulta que no se sabe si puede comprar otro que no es tu caso me refiero por ejemplo a alguien que hace radio entonces voy a decir cómo hacemos nos vamos a rebuscar de esta forma a ver cómo el argentino siempre tuvo esa facilidad primero de adaptación por un lado y después de poder descubrirle el truco para que ese por ahí escaso recurso rinda exactamente ese ingenio tan argentino no le iba a decir que bueno después de este por eso me encanta conversar con usted y pasar revista a su vida musical porque usted es una persona sumamente ecléctica que lo ha hecho todo y en todo lo que ha hecho le ha puesto el mismo la misma energía la misma intencionalidad lo ha hecho con pasión y yo siempre digo que todo aquello que uno hace con pasión inevitablemente tiene que salir bien entonces bueno le quería preguntar cómo llega esta unión con su hermano para juntos dar conciertos no solamente en nuestro país sino en el extranjero bueno esa era una idea una vieja idea y ganas que teníamos nosotros un gusto que nos queríamos dar de tocar juntos lamentablemente después viste a raíz de los múltiples compromisos artísticos que tiene Luis con la sinfónica y con el cuarteto llaneo y con la docencia aparte vos sabés que él es jurado también de orquestas internacionales entonces se le complicaba mucho a él y era muy complicado armar una agenda artística ¿verdad? pero este realmente fueron momentos increíbles nosotros de hecho hemos ido a tocar a los conciertos del colegio ¿verdad? con el dúo así que siempre va a ser un placer tocar con mi hermano te imaginarás qué más quiere un pianista que tocar con un violinista de ese nivel claro bueno lo importante que se lleven bien ¿no? porque a veces sucede que con la familia o con alguien muy cercano puedan haber encontronazos ¿no? pero qué bueno que ustedes tengan esa relación y esa esa forma ¿no? de relacionarse también con la música ¿no? cuando están juntos sin duda sin duda que sí la verdad que sí que es una bendición la verdad que sí bueno así es como vos decís usted ha estado tocando también con quintetos o solo por diferentes lugares del mundo sería largo y se nos iría la nota ¿no? pero me quiero centrar un poquito en el concierto que la gente va a ver este domingo por Telerred que fue la presentación suya con el quinteto integrado por Gerard Solnier Santiago Polimeni Enric Franchi Pablo Motsikan no sé si lo dije bien Motisak 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 sí y Pablo Otisak son nombres un poco difíciles que fue tan bueno ¿no? fue tan bueno el quinteto también ¿no? cuando tuvieron las partes solistas ¿qué recuerdos de de ese concierto y de y de ese disco que como hablábamos al comienzo de la nota este le ha dado y seguramente le dará tantas satisfacciones bueno no lo que te quería también este decir es que esa noche estuvo de invitados carroselos sí ahora le vamos a hablar que usted cada vez que va a tocar a un determinado lugar siempre le da eh lugar en su en su show en sus presentaciones a un artista local destacado en este caso Foscarcito Roselo que cantó eh muchacha ojos de papel el tema ícono de de espineta ¿no? Exacto este es un gran artista y un gran amigo sí amoroso este eh y bueno eh siempre tengo recuerdos de los conciertos en el colegio siempre eh un lugar muy muy grato este un eh una comisión de cultura que se empeña este a través del de y y a pesar de las vicisitudes en llevar adelante este una labor cultural ¿verdad? este interesante muy interesante todos los que este luchan por 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 poder poner en en la accesibilidad de la gente a la disponibilidad de la gente a un artista sea lo que fuere música no sé pictórica lo que fuera este un artista plástico lo que fuere pero eh hay gente que se preocupa por llevarle a la gente eh la posibilidad de 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 darse un gusto al espíritu este y realmente yo creo que la labor de 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 la comisión de cultura del colegio es muy importante eh y siempre la la he valorado mucho y la valoro eh así que no es que tenga digamos un recuerdo en especial más o menos que otros conciertos que he dado ahí porque ese es un ámbito en el cual me siento muy bien el auditorio del colegio ese escenario ese piano este que con mucho esfuerzo lo cambiaron hace unos años que tenían un piano hermoso pero más antiguo este y compraron un piano nuevo este ya te digo aparte vos sabés que yo estoy en mercedes desde el año desde el 2000 de hace 20 años 2001 este y realmente mercedes es una es una ciudad de mi corazón o sea si bien toda mi familia es peguajense todos siempre en la misma en la misma línea ¿verdad? de la ruta 5 pero este claro claro tengo todavía familiares tíos primos en peguajó pero y de hecho voy a tocar y estuve tocando en el festival maderna también y pero mercedes es el lugar que yo elegí después de buenos aires para para vivir y para disfrutar es lo que siempre decimos con mi mujer con kitty ¿verdad? esa posibilidad de estar con el verde de estar tranquilos es es un lugar muy grato para nosotros y además y además no solamente lo que sería el verde ¿verdad? y poder disfrutarlo sino también la posibilidad de de hacer música este en un lugar como el auditorio ya te digo es es muy querido por mí ahora ese concierto fue un concierto yo creo muy lindo hermoso obviamente yo no tengo ese no tengo ese material entonces no lo volví a ver o sea que para mí también me voy a sentar este domingo como por primera vez ¿verdad? dan una platea a disfrutarlo y a criticarlo seguramente porque uno no puede con su no puede con su genio este yo creo que más disfrutarlo que criticarlo más que criticarlo lo vamos a disfrutar la verdad que cuando yo lo vi me encantó una de las cosas que más me gustaron fue cuando usted tocó el arreglo de Gershwitz un arreglo propio suyo me fascinó porque bueno amo a Gershwin pero bueno todo me gustó Rhapsody in Blue sí y y a mí me parece me pasó darme cuenta de que como escribí en la nota cuando le hice la crítica en aquella época una hermosa una hermosa crítica me hiciste divina realmente de los mejores que me han hecho en toda mi vida muchas gracias una realizada no 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 realizada con con justeza este muy muy veraz muy ajustándose y además realizada por una persona que sabe vos te das cuenta enseguida cuando una persona empieza a esbozar sus primeros pensamientos cuando en el comienzo de la nota vos ya te das cuenta la calidad ¿verdad? literaria y el conocimiento de la persona rápidamente mira le pegás un semblanteo así y me acuerdo perfectamente de hecho la tengo por supuesto que esté con la nota escrita obviamente la crítica que me hiciste y realmente fue una crítica de parte fue una crítica elogiosa entonces bueno generosa de tu parte este pero muy muy ajustada y te vuelvo a repetir hecha por una persona que sabe a veces viste hay críticos hay críticos de diarios prestigiosos que escriben notas y hacen digamos este críticas de de conciertos que vos te das cuenta de que no no están no están capacitados y ese pobre artista cayó en las manos de una persona que está transmitiendo lo que ese artista dijo o hizo ejecutó de forma errónea entonces está le está generando un problema a ese artista por tal vez hablar cosas que no fueron reales de ese concierto pasa pasa siempre y en muchas partes del mundo y el caso tuyo el caso tuyo está dentro de los de los críticos periodistas por llamarlo de alguna forma que tenés una forma muy ajustada muy equilibrada realmente y muy idónea o sea se nota a través de tu de tu pluma que que sos una persona que aparte que sos una persona de la cultura que sabes de lo que estás hablando realmente yo siempre lo sabés te lo dije que agradecía muchísimo esa nota muy generosa que me hiciste en eso bueno nos hemos salido de 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 cauce como dijo usted antes no vamos a volver no es mi no es mi nota es la suya pero digo que yo en ese momento dije que usted llevaba la música en la sangre y en el alma y cuando eso pasa se produce una comunión espiritual entre el público y el intérprete difícil de explicar desde un punto de vista digamos intelectual solamente hay que dejarse llevar y sentir porque eso fue lo que a mí me pasó en ese momento yo creo que todos los que estábamos allí en el auditorio volamos volamos mucho con esos temas porque a ustedes es un gusto verlo tocar el piano yo me acuerdo cuando Oscar Roselo se presentó en el teatro argentino y ustedes estaban en el público con Kitty y su esposa y lo invitaron a tocar y no era un piano como el del colegio era un piano eléctrico pero fue una maravilla igual o sea que como le dije ese día toque donde toque es maravilloso maestro así que bueno no fue ese concierto de los ese concierto de los 20 años con la música de Oscar Roselo fue maravilloso yo lo disfruté muchísimo muchísimo fue maravilloso y espero que los que nos están oyendo se regalen y disfruten como disfrutamos todos aquel primer concierto del ciclo 2019 que organizó ProArte creo que lo vamos a disfrutar gracias maestro que siga muy bien por favor hasta todos los momentos que siga bien hasta todos los momentos cuídense mucho por favor los quiero mucho gracias igualmente estuvo con nosotros el maestro Aquiles Rollero que el próximo domingo 20 de junio va a estar con su quinteto en el concierto que dio el 18 de marzo de 2019 cuando ProArte Mercedes inauguró oficialmente la 67 temporada de conciertos de conciertos de conciertos ¡Gracias! 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 Siti32 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.